también esta mañana le damos la bienvenida aquí en el estudio a Jorge Grajales, él es guionista nada menos que de Census, primer cómic en Braille y nos da mucho gusto que estés aquí Jorge. Gracias, gracias por la invitación, ese es Census. Es un orgullo estar que estés con nosotros. Al contrario, al contrario. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este es un proyecto de Nacional Monte de Piedad para ayudar a los ciegos a tener más lecturas. Nacional Monte de Piedad mucha gente no lo sabe, pero es una institución ya con 250 años que aparte de dedicarse a lo que es las prendas, aprender, tiene también como misión ayudar. Es una institución de asistencia privada, de ayuda, y que en el cómic de Census lo que hacen ellos es llevar estas acciones de ayuda de una manera mucho más visible. Por un lado, tener lectura para estas personas ciegas, para este sector de la población que les ha sido negado el derecho a la lectura ya desde hace mucho tiempo. Hay por ahí un dato que incluimos en el cómic en donde de todos los impresos que se hacen en el mundo, solamente el 1% está dedicado a los textos en braille, lo cual, bueno, si nos dice que es una cifra verdaderamente escandalosa. En el mundo, en México, es todavía mucho menor. Sí, sí, sí. Entonces, el objetivo, por un lado, es ayudar a que estas personas tengan más materiales de lectura, de entretenimiento, de cultura, por un lado. Por el otro, es también ayudar a niños de escasos recursos con discapacidad visual a que tengan anteojos, ya que por cada cómic que se venda, se va a estar regalando por parte de Nacional Montedepidad y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, un par de anteojos para estos niños. Entonces, es todavía más la ayuda que se traduce. Solamente 30 pesos cuesta el cómic y con eso estamos ayudando. Muy económico, sin duda hay que comprar uno. Jorge, cuéntanos, ¿qué es Census? ¿De qué se trata la historia? ¿Cómo te inspiraste para llegar a esta, pues a este trabajo que se ve estupendo? Bueno, Census es un cómic que habla acerca de un astronauta que cae en un planeta en donde él progresivamente va perdiendo la vista. Él le pide a sus habitantes que le ayuden, pensando que le pueden reparar la nave. Los habitantes de ese planeta son ciegos desde hace mucho tiempo, son seres que ya no necesitan los ojos para ver, sino que perciben el mundo con una realidad completamente diferente a como nosotros la percibimos. Y ellos efectivamente lo terminan ayudando, no arreglándole la nave, sino a entender su nueva condición de ciego. Entonces, la historia... Si no nos cuentas el final, ¿eh? No, no, güey. No, no, porque hay que comprar primero el... Claro, el cómic. Porque aparte es híbrido, porque por un lado tenemos la parte braille y por el otro lado tenemos la parte dibujada. Cada una de estas partes narra la historia desde diferentes perspectivas. La parte en braille narra la historia desde estos extraterrestres ciegos y la parte dibujada narra la historia del astronauta. No, además es una edición preciosa, casi de lujo, con papel cuché, a color completamente, con una carátula, unos compartimentos que abrazan justamente la revista, obviamente con todo el lenguaje braille, es decir, es una edición de muy buen nivel con todo el reconocimiento para el precio que se está vendiendo. Sí, es sobre todo con el objetivo que tiene Nacional Monte de Piedad de ayudar y de traducir esta ayuda en forma de un cómic en donde la historia tiene que ver con la sensibilidad. La historia tiene que ver con poner en los zapatos de los que tenemos todavía el privilegio de la vista, de ver cómo es el lenguaje braille, de percibir el mundo como los ciegos. De hecho, al final del cómic tenemos el alfabeto braille para que la gente que quiera entender esta parte en braille, pues intente aprender este alfabeto, este lenguaje, no se vaya sensibilizando para con ellos. Y interesante también por lo que mencionabas, Jorge, que pues hay pocos ejemplares para los débiles visuales. Sí, realmente prácticamente no se hace nada para ellos, porque aparte hay que subrayar el hecho de que por esta iniciativa de Nacional Monte de Piedad se está creando esta historia que está específicamente creada para ellos. O sea, no es una traducción de algo ya existente, no es... Es una idea original. Es una idea original, pero concebida precisamente para ese público que ha estado, la verdad, muy abandonado en cuanto a este tipo de entretenimiento, de cultura se refiere. Y me atrevería a decir que también es uno de los primeros textos en braille originales que se hace, no solo en México, sino, me atrevería a decir que hasta en toda América. Jorge, pues sin duda es un trabajo estupendo, ojalá esto sirva de motivación para que editoriales se dediquen más a hacer este trabajo, porque como tú dices, es todo un universo, el universo braille y que además da acceso a un sector importante de nuestra población. Muchísimas felicidades por haber sido el guionista de este libro que se ve maravilloso, estupendo y esta es tu casa, te esperamos pronto. Oye, ¿y dónde lo venden? Claro, sí, de rápidamente hay que decir, los puntos de venta de excesos está en las tiendas de cómics, la gente que conozca las debe de ubicar, está también en las librerías El Péndulo, en todas las sucursales del Distrito Federal de las librerías El Péndulo, por internet, a través de la misma librería del péndulo.com, para quienes lo quieran conseguir en otros estados de la República, fuera del DF, y también Nacional Monte de Piedad ha implementado un camioncito que está de manera itinerante en diferentes puntos del Distrito Federal, pues expendiéndolo, pueden consultar en el Twitter o en el Facebook de Nacional Monte de Piedad, cuál es el itinerario de este camioncito, para que puedan acercarse a ellos y conseguirlo. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias, ahí está, hay que ir a comprar. A ver. Muchísimas gracias. Se lo regresamos a comer. Vamos a una pausa, está usted viendo México al Día.